No quiero ver lo que queda No quiero ver lo que queda Y en más y más allá Atraveso su vida Hasta que me convierta en la luz Y en más y más allá Atraveso su vida Y en más y más allá Atraveso su vida Atraveso su vida Atraveso su vida Atraveso su vida Días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resonar por la pared Cercando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá Atravesar su vida Hasta que me convierta en años Y más y más allá Atravesar su vida Y más y más allá Crecemos en número Sol En los horizontes Seremos miles Crecemos en número Sol En los horizontes Seremos miles Y más y más allá Agradecer su vida Hasta que me convierta en años Y más y más allá Agradecer su vida Y más allá Gracias. 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 Gracias.